Muy bien, último bloque de palabras más para las menos. Robert Tock, seguramente ustedes lo conocen, es un periodista norteamericano que tuvo una actitud muy valiente, reconocida por todo el mundo ante la dictadura militar. Y contamos al principio del programa que hace unos seis meses, viniste por acá después de mucho tiempo, y seguramente te encontraste con periodistas amigos tuyos que tenían una posición, unos antagónicos respecto de otros, respecto de qué pasaba con el periodismo. Y empezaste a dar opiniones que, curiosamente, las que eran críticas del gobierno eran reproducidas por un grupo de medios, y las que eran críticas del periodismo eran reproducidas por el otro, y que nadie publicaba las opiniones completas, o muy excepcionalmente eso ocurría. Eso volvió a pasar hace unas pocas semanas, donde dijiste dos cosas muy fuertes. Una, que los grandes medios fueron cómplices de la dictadura, y eso fue publicado por un grupo de medios, y otra fue que Orofini debía renunciar a las Madres del Paseo de Mayo, y eso fue publicado por otro grupo de medios, y es muy raro. Bueno, pasaron todos estos meses y hablaste con un montón de amigos. Los periodistas argentinos estamos todos locos. ¿Qué es lo que vos ves que pasa en nuestro medio? ¿Qué conclusión llegas? Locos no, 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 no. Es un momento fascinante para un periodista estar ahora mismo en la Argentina. Hay tanta diversidad. Para mí, hoy en día, estar en Buenos Aires es como estar en París después de la guerra, realmente. Yo estaba yendo a París después de la guerra, y París, como Buenos Aires hoy en día, era muy caro, y yo estaba yendo a París con huevos cocidos y latas de sardinas para vivir en París, y yo creo que hoy en día hay algo similar. Yo no entiendo realmente el problema de los conflictos con los periodistas, porque yo siempre pensando, como Perón dice, que para otro periodista no hay nada mejor que... Para un periodista no hay nada mejor que... Para un periodista no hay nada mejor que otro periodista. Exacto. Bueno, nosotros tenemos que decir, pero un periodista no hay mejor que otro periodista. Obviamente hay mucha gente que está trabajando en los medios privados, que tiene simpatía hacia el gobierno, el mismo que hay muchos seguramente trabajando con los medios del gobierno, que están criticando al gobierno al mismo tiempo. Yo creo que tenemos que buscar maneras de... Yo tengo una situación muy, muy especial, ¿no? Porque yo soy totalmente independiente, y haciendo una columna cada semana en el Buenos Aires Herald, en inglés, que obviamente es una defensa, que ellos tienen que traducirlo para ver qué estoy escribiendo, pero tenga la posibilidad de tener una posición realmente independiente. Obviamente yo creo que los periodistas tienen que ser críticos al gobierno. Es muy importante la crítica, terriblemente importante. Y los periodistas son muy importantes. Y eso realmente es la lección que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo en la Argentina. Yo estaba en la Argentina cuando no hubo periodismo. Y miren lo que pasó en la Argentina en ese entonces. Miles y miles de desaparecidos, el país totalmente corrompido y con tanto sufrimiento. ¿Por qué el periodismo tiene que ser crítico? Porque si no... No es obvio. Para mí es obvio que tiene que ser crítico. Obviamente. Es nuestro deber de criticar cuando hay razones para criticar. A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Por qué razón, si un periodista simpatiza con el gobierno y ve que la mayoría de los periodistas o de los medios son muy críticos con el gobierno, no debería ponerse a defender al gobierno y a criticar a sus críticos? Eso no... Yo no entiendo... Uno tiene que tener una visión crítica siendo periodista, ¿no? Por si no, uno no va a informar a la gente. Se puede también, si uno está escribiendo una columna de opinión, es diferente, pero... Disculpe, ¿no? En el sentido de la crítica, hay que ver todo el tiempo, informar todo el tiempo, con una actitud crítica. El concepto del periodismo militante. No, eso es terrible, obviamente, porque como periodista uno tiene que tratar de ser objetivo en todo y tener su independencia siempre como periodista. Y uno no puede ser militante en ese sentido. Uno... Es... Es el revés del periodismo para mí, ser militante. Robert, curiosidad, lo que señalaba antes Ernesto, esas dos declaraciones suyas, fue tan así que ningún medio las recogió, recogió las dos declaraciones, que tenían, por supuesto, importancia periodística, o pues las dijo usted. Bueno, eso pasa, ¿no? Muchas veces, cuando un título no va a sacar toda la noticia, pero yo creo que se puede entender eso. Es una lástima, obviamente, pero yo creo que poco a poco, la gente va a buscar el medio que está dando toda la información y no la información social. Pero no lo hubo, en el caso puntual, no hubo ningún medio que haya difundido las dos declaraciones, la de Bonafini y la de los medios durante la dictadura. Yo no sé exactamente, realmente, posiblemente que sí. No, obviamente, salió en el Herald, y en el pasado yo he escrito cosas, pero publicaciones y ha salido todo. Robert, usted decía, el periodismo militante es una idea horrible para el periodismo, la contracara del periodismo, ¿y cómo debe pararse un periodista frente a la empresa donde trabaja? Bueno, es normal, no hay que ser enfrente del... Uno está trabajando en un medio, y yo nunca tuve problemas en ese sentido, nunca, nunca, nunca. Yo no sé, realmente es difícil para mí entender las razones para los conflictos entre los periodistas. Me llamó la atención, dijo, que Buenos Aires está caro, como París después de la guerra. Sí, sí, es muy caro. Cuando lo compara, usted viaja mucho por Estados Unidos. ¿Pero decir, Buenos Aires es más cara que Estados Unidos o tan cara como Estados Unidos? Sí, en muchas cosas, sí. Y que también me llamó la atención, ¿cuál es la analogía entre la París de posguerra y la Buenos Aires de hoy? Y cuál es, además de... La explosión de cultura, ¿no? El arte, el teatro, también la calle. La gente son mucho más felices que... Pero se ve que el país ha pasado por... Realmente, el país está recuperando como París después de la guerra, en mi opinión. Y para mí es lindísimo solamente caminar por Buenos Aires, ver la gente. Yo soy muy optimista de todo, obviamente. Yo creo que los conflictos van a resolver. Yo estaba hablando de la crítica porque hay un problema en el sentido que el gobierno no está tratando de dar información a los medios. Está tratando de sobresaltar a los medios. Y es un gran error porque los periodistas son más cerca al pueblo que cualquier, que los políticos o alguien. Alguien del gobierno le diría, no nos está yendo mal. ¿Cómo? Alguien del gobierno le diría, no nos está yendo mal, como si la estrategia fuera esa. No se está a juzgar por los resultados electorales. Bueno, pero esos no son tan importantes. Son importantes para nosotros, para el pueblo en sí. Lo más importante es tener un país que está progresando, que está en Armenia. Y eso es el deber de un gobierno, yo creo, realmente, comunicar con todo el mundo. Robert, ¿qué diarios leía, argentinos? Todos. Todos. ¿Qué le parece La Nación? La Nación tiene el mismo problema que antes. Es un diario hecho por sus lectores, para que ellos sienten cómodos. O ahora no tanto. Pero eso era lo que pasó durante la dictadura, ¿no? La idea era de ser, de un diario que la gente va a buscar, que los... Y están haciendo lo mismo. Obviamente es bastante, muy crítico al gobierno. ¿Y la calidad le gusta? Sí, en algunas cosas sí. Pero La Nación puede ser un gran, gran diario, y no es todavía. ¿Clarin? Es un buen diario. ¿Tiene alguna crítica para hacer? Bueno, sí, obviamente, por ejemplo, yo estuve hablando con un diplomático. Él me dice, estoy cansado de ver a Clarín golpeando todo el tiempo, golpeando. Y eso no es lo que un diario tiene que hacer. ¿Página 12? Me gusta. Es un diario, obviamente, es un diario parcial. Y por eso, si uno va a leer La Nación, tiene que leer Página 12. O si uno lee Clarín, tiene que leer también, posiblemente, otro. Bueno, los otros diarios del gobierno no son muy buenos. Yo creo que la gente no está leyendo mucho. De los diarios del gobierno, que usted define como del gobierno, ¿cuál es el que más le gusta? Bueno, ninguno. ¿Conoce algún país donde esté tan definido como usted lo percibe aquí? Diarios que golpean al gobierno, que critican al gobierno, y diarios alineados, oficialistas. Bueno, hay un ejemplo en los Estados Unidos, no es un diario, pero Fox News, Fox News es casi una organización militar periodística. Cada día los periodistas en Fox News tienen sus órdenes, las cosas, los tópicos que tienen que hacer, y es totalmente en contra de la administración de Obama. Robert, gracias por venir. No, no, muchísimas gracias. Disculpe mi incoherencia. No, no, fue bárbaro. Además, estamos acostumbrados. Es difícil para mí. Nos vamos, ¿no? Nos vamos hasta el martes que viene. Quédense aquí en TN con Sergio Lapegüe, y nosotros nos encontramos a las 11 de la noche del próximo martes en octubre. Si Dios quiere y va a querer. Chau.